Vamos a salir, mueve la colita, mamita, la rica, mueve la bolita Bueno mi gente, vamos a bailar, comenzando suavecito, con la mano, para adelante, para adelante Para arriba, para arriba, de nuevo, para adelante, para adelante, para arriba, para arriba, rojo en marcha y repito ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto Izquierda, derecha, izquierda, derecha Muy bueno, izquierda, derecha, izquierda, derecha Ruego, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda